¿Qué es la Cátedra One GSK? Gracias a su presidente, Javier Palicio, y a toda la Junta Directiva. Hoy vamos a abordar la EPOC, esta patología tan prevalente, paradigma de enfermedad crónica, que tanto nos inquieta. Y vamos a hacer una auténtica coalición en torno al paciente con EPOC. Los pacientes con EPOC presiden esta mesa de este simposio satélite. El título del simposio es muy ilustrativo. Contigo digo mejor conmigo. Nosotros tenemos que estar contigo, con el paciente. Y todos juntos, haciendo una pequeña orquesta, mejorar tu vida, dar vida a la vida de nuestros pacientes con EPOC. La EPOC, esa enfermedad que cursa con obstrucción crónica al flujo aéreo, con síntomas permanentes, que es una enfermedad progresiva y que está íntimamente vinculada al consumo de tabaco. Si bien una serie de factores ambientales, la contaminación aérea, la contaminación industrial, la exposición a biomasa y una serie de aspectos del propio huésped, alteraciones genéticas como el déficit de alfa-1 antitripsina, trastornos del desarrollo, envejecimiento pulmonar acelerado, pueden predisponer a ello. Y en el año 2019 en España, ¿cuáles serían las claves de la EPOC? Bueno, pues estamos ante una enfermedad prevenible, íntimamente ligada al consumo de tabaco. Con el profesor Joan Soriano, que me acompaña esta mañana en la moderación de este simposio, estimamos que entre el 80-90% de los pacientes con EPOC en España son o han sido fumadores. Y ha dicho que hay otros factores ambientales y del propio huésped. Y también diré que EPOC no es solo tabaco. Profesor Soriano, ¿cómo están las cifras del tabaquismo en España en el momento actual? Pues actualmente estamos peor que hace unos años. Por eso, la prevalencia del tabaquismo en España es del 28% y ha sido un repunte respecto a la anterior encuesta europea de salud. Y sobre todo es preocupante el dato de tabaquismo en los adolescentes e incluso en los niños. Las niñas fuman más que los niños y estamos alrededor de un 30% de tabaquismo en adolescentes. Y además, Joan, han aparecido otras formas de fumar. ¿Qué nos dices de esto? Pues sí. Tanto el cigarrillo electrónico, el vapear, como el tabaco que se calienta no se quema. Son modos de fumar y utilizar el tabaco que han introducido en España, después de haberlo probado en otros países europeos o en Estados Unidos, las compañías tabaqueras. Y son formas perjudiciales, como cualquier otra del cigarrillo habitual. Y no nos deben confundir y debemos ser intransigentes con el uso de estos dispositivos que son perjudiciales para la salud. Este mensaje es muy importante. Pero también estamos asistiendo a otra serie de hechos. Miren, en el Comité Científico de la Estrategia Nacional de POC hemos incorporado a un neonatólogo. Dice, ¿qué hace un neonatólogo en una enfermedad de personas mayores que han fumado durante décadas? Bueno, pues en España estamos asistiendo a un incremento de la prematuridad. Las mujeres españolas se quedan embarazadas cada vez a edades más tardías. Hay más gemelaridad. Hay más prematuridad. De hecho, el profesor Sánchez Luna, que es la persona que se ha incorporado a nuestro Comité Científico, dirige el registro HEIDIS del Grupo Español de Displasia Broncopulmonar. Este tipo de cuestiones debemos tenerlas también en cuenta. Pero en términos de salud pública, el binomio POC y tabaco siempre van juntos, siempre van de la mano. Otro aspecto muy importante de la POC es su altísima prevalencia. Bueno, hicimos en el año 2007 el estudio EPIESCAN. En el estudio EPIESCAN, en población española entre 40 y 80 años, el 10,2% de la población padecía POC. 15% de los varones, 5,7% de las mujeres. Diez años después, y ya se ha cerrado la base de datos y en los próximos meses empezaremos a publicar los resultados de otro gran estudio. El estudio EPIESCAN II, que se realiza por primera vez en las 17 comunidades autónomas. 19 centros de 17 comunidades autónomas. ¿Qué nos dice, qué nos puedes adelantar, Joan, de EPIESCAN II? Poco podemos adelantar aún porque los datos están siendo analizados. Lo que probablemente demostrará EPIESCAN II es que la distribución y la prevalencia de POC en España sigue siendo una de las enfermedades más frecuentes del adulto y que el infradiagnóstico, esa cosa constante que siempre hallamos en las enfermedades respiratorias y particularmente en la EPOC, será muy elevada. Hay un dato estimativo, ¿no? La prevalencia no la conocemos en exactitud, pero posiblemente esté en torno al 10,67%. En este caso, sin límite superior de edad. En españolas y españoles mayores de 40 años. Y hay otro dato indirecto. El porcentaje, la prevalencia de la EPOC en la mujer, los datos que disponemos dicen que se está incrementando. De manera que este mensaje de que la EPOC se está rejuveneciendo y se está feminizando, yo creo que en el momento actual es un mensaje relevante. Lo decía Joan. Esto es un drama, el infradiagnóstico. En el año 2007, el infradiagnóstico llegaba al 73%. El 73% de los EPOC en España no están diagnosticados. Y tenemos indicios de que en EPI-SCAN2 las tasas de infradiagnóstico no han mejorado. Esto nos preocupa extraordinariamente. Y posteriormente lo comentaremos con la doctora González Béjar. El infradiagnóstico en España es mayor en mujeres. ¿Por qué le llamamos la paradoja española, Joan? Le llamamos la paradoja española porque en España pasa al revés que en el resto del mundo. En el resto de países que hemos metanalizado, siempre el infradiagnóstico es superior en hombres que en mujeres, excepto en la mayoría de centros españoles. Aún no sabemos por qué, porque las mujeres españolas fuman igual que el resto de las europeas, utilizan otras formas de calentar la casa igual que las mujeres europeas, o incluso la prevalencia de alfa-1-antitripsina es semejante al de otras mujeres europeas. Estamos investigando en ello. La paradoja española. Bueno, luego hablaremos de EPOC y mujer, de la perspectiva de género. Tenemos para ello a la doctora Tamara Alonso, que es neumólogo del Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa. Más cosas de la EPOC. Es el paradigma de enfermedad crónica. Es progresiva e invalidante, con frecuentes manifestaciones asociadas a la propia EPOC, al envejecimiento y al tabaquismo. Aumenta con la edad y cada vez vivimos más años. Vivimos ya casi tanto como los japoneses, ¿no, Joan? Incluso vamos a vivir más. Eso se estima que en el 2040 la longevidad española superará tanto en hombres como en mujeres a la japonesa. Pero la EPOC mata, y mata lentamente. Y en España hay datos de que se producen más de 28.000 muertes por EPOC cada año. Dinos algo de la mortalidad asociada a la EPOC. La mortalidad, esta cifra de casi 29.000, si lo extrapolamos a un día, pues es casi 79 muertes al día, que lo que equivale es una muerte cada 20 minutos. Es de las enfermedades que más matan, pero encima hay mucha gente que muere con EPOC en el certificado de defunción. No se registra que muere de EPOC, porque no solo está infradiagnosticada en vida, también está infradiagnosticada en el momento de la muerte. Bueno, esto es un llamamiento a todos, a las autoridades sanitarias, a todos. El impacto, el tremendo impacto sanitario, económico y social de la EPOC. Además, consume muchos recursos, y esto sí que les preocupa, a lo mejor a nuestras autoridades políticos sanitarios. Se calcula que consume entre 1.000 y 3.000 millones de euros al año. Que la partida de gastos más importante son los derivados de las agudizaciones graves que desembocan en hospitalización. Hay un dato muy importante. Hay un 15% de los enfermos, los de la cúpula de la pirámide de Keiser permanente, que consumen el 85% de los recursos. Y que requieren abordaje innovador. Que estos enfermos sean estratificados y sean tratados de manera multidisciplinar como deben ser tratados. Esto es importante. Vivimos en un mundo en que la cronicidad, el envejecimiento, la polimedicación, las comorbilidades son las palabras clave. Y la EPOC, insisto, es el paradigma de enfermedad crónica. Bueno, somos contradictorios. En el sistema sanitario español seguimos haciendo cosas maravillosas y seguimos teniendo tareas pendientes que parecen mucho más sencillas. Hace no mucho cenamos con la actual directora de la Organización Nacional de Trasplante. España tiene el mejor programa de trasplante pulmonar del mundo. Pero seguimos sin hacer espirometría de calidad en muchos equipos de atención primaria en nuestro país. Seguimos sin hablarnos los médicos de primaria y los médicos de especializada. Está fallando esa coordinación. Está fallando la continuidad asistencial. Elaboramos un proceso asistencial integrado de la EPOC, pero no basta con eso. Hay que implementarlo y evaluarlo. Y la evaluación implica que dispongamos de indicadores. Indicadores de proceso, de estructura y, sobre todo, indicadores de resultado. Hay que ser inteligente, hay que innovar. Hay que buscar alternativas a la hospitalización convencional. Hay que aplicar las nuevas tecnologías. Hay que darles a la enfermería de práctica avanzada el papel crítico que le corresponde en el manejo de la cronicidad. Hay que buscar alianzas con la industria farmacéutica, con la industria tecnológica y, sobre todo, con los pacientes y las asociaciones de pacientes. De manera que nos queda mucho camino por recorrer en este sentido. Porque, además, la relación médico-paciente ha cambiado. Ya no es una relación vertical. Es una relación mucho más democrática. Es una relación de alianza terapéutica, como la llamaba Albert Chobel. El paciente y sus cuidadores tienen que jugar un papel muy activo. Son los auténticos protagonistas. Y para ello hay que fomentar el autocuidado. Mejorar sus competencias y habilidades en salud. Fomentar la adherencia terapéutica. Otro de los retos pendientes. Y aquí, de nuevo, buscar sinergias con las asociaciones de pacientes. Con FENAER y las asociaciones que forman parte de esta Federación de Asociaciones de Enfermos Respiratorios. Todo el mundo habla de humanización. Bueno, llevémosla a la práctica. Los afectos y los conceptos. Y las cosas hay que hacerlos bien. Y sobre todo nosotros que trabajamos en la sanidad pública gestionamos recursos ajenos. Y cuando uno gestiona recursos ajenos es ético ser eficiente. No es ético. No ser eficiente. Tenemos que hacerle caso a las guías. Recientemente se ha actualizado la guía GOLD. GOLD 2019. Bueno, hace no mucho, el Comité Científico actualizó GESEPOC, la guía española de la EPOC. Donde se establecen toda una serie de recomendaciones basadas en la evidencia. Evidencia científica. Estándares de calidad. ¿Y qué busca esto? Un tratamiento integrado y personalizado. Y el tratamiento integrado y personalizado incluye el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. En el que entran elementos fundamentales como es la fisioterapia respiratoria. Posteriormente hablaremos de ello. Y luego el mundo se mueve. Y uno lee las revistas de mayor impacto. Y aparecen nuevas evidencias científicas. Bueno, en EPOC también tenemos novedades en este sentido. Y ya, por ejemplo, disponemos de tres grupos terapéuticos en un único dispositivo de inhalación para administrar en uno de nuestros pacientes. Hay que investigar más. Hay que investigar más. Y hay que investigar también en lo cotidiano. En la innovación y en la investigación en cronicidad. Y tenemos que incorporar, no solo debe haber grupos de investigación de élite. Tenemos que incorporar a la atención primaria en esos grupos multidisciplinares de investigación. Tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que mirar al futuro. Y ya, por último, la EPOC sigue siendo una gran desconocida. Esto es tremendo, ¿no? Dos millones, doscientos y pico mil españoles padecen EPOC. Gastan muchísimo dinero. Costes directos, costes indirectos, costes intangibles. Un millón y medio están sin diagnosticar, curiosamente. Y la gente no sabe lo que es la EPOC. Hace poco acuñamos un eslogan. EPOC con mayúsculas parece agresivo, ¿no? Y que no calaba en la población. Pues con Joan Soriano y en una reunión inolvidable que organizó la Fundación Ciencias de la Salud en Barcelona, muy, muy, muy multidisciplinar, decidimos escribir EPOC con minúsculas. Pero el eslogan es que la EPOC con minúsculas es una enfermedad con mayúsculas. Bien, y el paciente EPOC, y aquí tenemos a dos representantes de este colectivo, es un paciente de primera, que tiene necesidades no cubiertas, que tiene una serie de reivindicaciones a las que no se está dando respuesta adecuada desde la administración. Es más, recientemente, algún medicamento que ha demostrado no solo eficacia en cuanto a función pulmonar, calidad de vida, reducción de exacerbaciones, de exacerbaciones graves, sino impacto en supervivencia, bueno, pues las autoridades sanitarias han tenido a bien colocarle un visado. Hombre, por favor, el enfermo respiratorio crónico es un enfermo de primerísima división. Bueno, tenemos que difundir la EPOC. Y aquí hay un elemento nuevo, que son las redes sociales. También hay. Esto debe ser una tarea colectiva, un compromiso de todos. Bueno, y en este momento me gustaría profundizar en un tema que me preocupa muchísimo, el infradiagnóstico de la EPOC. Y me gustaría hablar con una de las médicos de atención primaria más conocidas, porque es una de las figuras más representativas del grupo de respiratorio de Semergen. También es Milagros González Béjar, que además es la directora del Centro de Salud Montesa, que está ahí un poquito, a 500 metros de este hospital. Con Milagros trabajamos en muchos proyectos. Milagros, ¿cómo podemos resolver este tema del infradiagnóstico? Porque ya nos inquieta. Buenos días. El problema del infradiagnóstico es muy importante en atención primaria. Y, como muy bien ha dicho el doctor Ancochea, el problema es que ya en el 2007 vimos que había un infradiagnóstico en el estudio de Iberpoc de 78%, que luego en EPISCAN, mucho más tarde vimos que era de un 73% y que ahora en el EPISCAN 2, que todavía no han salido los resultados, nos vamos a ir a cerca de un 81%. Y algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal y es, aparte de la falta de coordinación con el medio hospitalario, desde la atención primaria, también tenemos que ver qué está pasando en atención primaria. Y en atención primaria, primero hay que concienciar a los propios profesionales de qué es la EPOC, una gran desconocida, porque yo creo que si en el centro de salud nos ponemos a preguntar a los pacientes qué entienden por EPOC, muy pocos nos van a poder contestar qué entienden por esta enfermedad. Y, sin embargo, el que está afectado y la sufre, quiere que se le diagnostique prontamente y que se pongan los medios, porque al ser una enfermedad progresiva, que se pongan los medios para que esta enfermedad no progrese hasta límites, que tengamos que derivarlos a una atención hospitalaria, con las consecuencias que ello lleva en deterioro de calidad de vida y en deterioro de la vida propia del paciente con EPOC. Con lo cual, la importancia en la atención primaria está con esa relación con el tabaco, primero de diagnóstico, de diagnóstico a través de la espirometría, que hemos luchado con las autoridades, como muy bien dice el doctor Ancochea, y hay un 90% de centros de salud con espirómetro, que no solamente hay que tener el espirómetro, sino también usarlo. Y esto, vuelvo a repetir, viene en concienciación de los profesionales. En un buen uso por parte de enfermería, Patricia lo sabe, que han venido a formarse y es una gran experta en formar a las enfermeras de atención primaria para hacer una espirometría de calidad, hacer este diagnóstico y, por supuesto, la relación con el tabaco, hacer una buena deshabituación tabáquica y que esa progresión de la enfermedad llegue al hospital ya cuando no quede más remedio de que la progresión, bien por una falta de adherencia al tratamiento o porque la progresión de la enfermedad es así, pues llega al hospital y se ha tratado, pero el paciente es el mismo, con lo cual tiene que haber ese abordaje multidisciplinar por parte de todos los profesionales. La importancia, pues vuelvo a repetir, de que el paciente esté bien diagnosticado y ese infradiagnóstico, pues nos tenemos que echar la culpa a todos, de no salir a captar al paciente con EPOC, sino que aquel que nos llegue con una sintomatología básica, como es un paciente mayor de 35 años, que tenga tos, que tenga disnea y que sea fumador de más de 10 paquetes año, pues que podamos hacer una espirometría y diagnosticar una EPOC si es que la tiene y acompañarle en un tratamiento, en un buen manejo de inhaladores, en una buena adherencia al tratamiento. Muy importante lo que has dicho, ¿no? Este mensaje, incluso no solo los profesionales sanitarios, los propios ciudadanos mayores de 35, 40 años, fumadores o ex fumadores, de más de 10 paquetes año, que equivale a fumar una cajetilla al día durante 10 años, especialmente si tienen síntomas respiratorios, tan tontos como dificultad respiratoria de grandes esfuerzos, que han notado una limitación en su actividad física, o que tienen esa tos tonta que les entra a levantarse, que decía Joan Manuel Serrat en una de sus canciones. Pues el propio paciente debe decir, oiga doctor, necesito que me haga una espirometría con prueba broncodilatadora porque hay que despistar que yo tenga una EPOC. Lo lógico es que lo hagamos los profesionales sanitarios. Lo lógico sería también que de alguna manera algunos objetivos relacionados con la mejora del infradiagnóstico estuviesen incluidos en los contratos de gestión de atención primaria, que se monitorizase, que en cada equipo de atención primaria hubiese un responsable de EPOC, etc. Es un camino… Pero en a Julio lo hay. Lo hay, pero como si no lo hubiera. Es un camino que tenemos que recorrer. Lo hay en tu centro de salud, pero hay otros centros de salud que no. Hace poco se nos comentaba, en un centro de salud muy cercano a este hospital, que llevaban casi un año sin hacer espirometría porque se había perdido una pieza del espirómetro. Pero bueno, eso es inaceptable. En definitiva, juntos conseguiremos reducir el infradiagnóstico. Bueno, con milagros y con muchas de las personas que están en la mesa y otros muchos profesionales, hemos elaborado el proceso asistencial integrado de la EPOC. En este caso en la Comunidad de Madrid, pero existen otras muchas comunidades. De manera que hay que garantizar esa permeabilidad, ese paciente compartido entre su médico de familia y el especialista. El especialista de referencia en la EPOC, obviamente, a pesar de las comorbilidades, es el neumólogo. Ahí estratificamos los pacientes y vemos pacientes de baja complejidad y de alta complejidad. Esos pacientes de alta complejidad, como doña Esther y don Julio, que nos acompañan esta mañana, milagros se los remite a la neumóloga y entra en escena Tamara Alonso. La doctora Alonso es la responsable de una de las consultas monográficas de EPOC de nuestro servicio. Tamara nos va a presentar a sus pacientes y va a hablar con ellos. Y luego intervendrán otros actores que son también importantes en el manejo integral de doña Esther y de don Julio. Tamara. Pues efectivamente, muchas gracias Julio. Empieza una parte distinta de la mesa. Tanto el doctor Ancochea, el doctor Soriano, la doctora González Béjar, nos han aportado datos clínicos y datos epidemiológicos de la enfermedad rigurosos, científicamente muy rigurosos. Pero en esta parte de la mesa nosotros queremos poner cara y corazón a esos datos. Y para ello nosotros tenemos la grandísima suerte de contar con pacientes comprometidos con su enfermedad, pacientes expertos que conocen su enfermedad, que luchan por ella en el día a día junto a nosotros. Y queremos que de primera mano nos hablen de ella. Para ello, como decía el doctor Ancochea, contamos con Esther y con Julio. Y no solo con ellos, sino también con sus familiares que nos acompañan hoy aquí. Y es que muchas veces estos pacientes con EPOC, si ellos me lo permiten, forman parte realmente de nuestras familias. Y a mí, además de presentaros, me gustaría haceros una primera pregunta. Hemos hablado del desconocimiento que hay de esta enfermedad, de que esta enfermedad es en ocasiones una gran desconocida. A mí me gustaría que brevemente nos respondieseis una pregunta que son dos, en realidad. La primera es si conocíais el significado de vuestra enfermedad cuando nosotros os dijimos por primera vez que padecíais EPOC. Y me gustaría también que nos dijerais o que nos expresarais en pocas palabras, si se puede, ¿qué sentisteis cuando os dijimos que padecíais o que teníais esta enfermedad? Podéis hablar, el que quiera, primero. Bueno, conocer las palabras las conocíamos. Bueno, yo cuando más me aterré fue cuando oí la palabra enfisema. La palabra esa fue caerme en picao, o sea, en un abismo y caerme en picao. Y después, en tan poco tiempo, la decadencia de todo mi organismo fue tremenda y fue una mezcla de sentimientos, de no poder controlar la situación, de aquello que hacía en cinco minutos, necesitaba una hora de no poderme duchar. Fue tal la decadencia que no lo sé explicar con palabras. Mis ojos eran dos grifos continuos de llorar y llorar y llorar. Y el sentimiento de culpabilidad de que era algo que yo me había producido a mí misma. Porque hay otras enfermedades que te vienen dadas por la naturaleza, pero esto me lo había producido yo misma. Julio, ¿tú qué podrías decir? ¿Cómo lo viviste tú? Yo tengo expediente en este departamento de este hospital desde el año 2014. Pero yo venía de la sanidad privada, es decir, que la palabra EPOC para mí ya sonaba desde hacía cuatro años antes. Otra cosa es que yo soy fumador o fui fumador desde los 12 años. Ahora mismo tengo 78 y hace como 10 años que no fumo. El problema, ¿dónde está? En que en cuanto te explican que es EPOC, pues dices, no tengo cura. Podría a lo mejor empeorar lentamente, pero no tengo cura. Salvo que haya trasplante de pulmón, ¿no? No sé si ya no entramos. Ah, no, bueno, no lo sé. No sé si eso responde a lo que me estabas preguntando. Sí, por supuesto que responde a mi pregunta. Y vosotros habéis introducido un concepto muy interesante, Esther en concreto, que es el del tabaco. Efectivamente, esto es una enfermedad por tabaco. Y es cierto que uno puede sentir, bueno, yo he fumado y he desarrollado esta enfermedad. Y puede sentir en cierto momento un sentimiento de culpa. ¿Es así? ¿En algún momento os ha venido ese sentimiento? Julio, ¿tú qué dirías? Al saberlo, sí. Porque dices, te lo has buscado tú. Porque yo no he trabajado nunca en ambientes con polvo. El humo del tabaco ha sido lo que yo he podido estar respirando constantemente. Pues en mi época laboral se podía fumar en los aviones, por supuesto en tu coche. Se podía fumar en reuniones, en tu despacho. Entonces estabas permanentemente envuelto en una nube de humo. Aparte del olor que llevabas y que arrastrabas. Y si decimos con los datos y con las cifras que todavía seguimos fumando en exceso, que no conseguimos reducir ese tabaquismo, lo que deberíamos a pesar de todas estas de la EPOC y otras muchas enfermedades. Nosotros hablamos hoy de EPOC, pero hay otras muchas enfermedades que son consecuencia del tabaco. Vosotros, si pudierais dirigiros a mucha gente y darles un consejo con respecto al tabaco, que fuera efectivo, que fuera eficaz, ¿qué le diríais? ¿Qué haríais o cómo mejoraríais este problema que tenemos? A mí, por ejemplo, las charlas en institutos, si las veo, lo que acaban de comentar, desde qué edad se está empezando a fumar. Hace unas noches se oía en televisión un individuo que a las doce y media de la noche tiene un programa haciendo de psicología. El planteamiento que se hacía en aquel momento era el sexo. Con 13, 14 y 15 años están practicando sexo ya los jóvenes. Y les dan charlas sobre el sexo en el instituto. Yo pienso que sobre esto no se les ha dado. Pues a mí no me importaría en absoluto el contar mi experiencia. Porque claro, ¿de qué sirve que me arrepienta? Pues no sirve de nada. Ya lo tengo, pues, santas y buenas. Pero sí podía decirles, no lo hagáis, luego que hagan lo que les dé la gana, pero mostrarme tal y como estoy, con la gafa puesta y respirando oxígeno, llevándolo, haciendo 16 horas diarias que tengo el oxígeno, pues podéis decir, os veréis así. Yo he tenido que abandonar el deporte. Yo he sido un hombre que he caminado mucho por el campo. Yo no puedo hacerlo porque enseguida empiezo con los disney y me ahogo, ¿no? No puedo hacer ningún deporte, ni siquiera pasear. Porque en cuanto hay la más mínima pendiente, ya estoy ahogado. Introduces también tú, Julio, un tema muy importante del que nos gustaría hablar con vosotros y que nos dierais vuestra experiencia. Cuando hablamos de POC, hablamos de muchos síntomas. Hablamos de falta de aire, hablamos de tos, de espectoración, incluso a veces de pitos en el pecho. Nosotros queremos conocer vuestro día a día. Entonces, me gustaría que los dos me dijeseis para vosotros cuál es el síntoma más importante que afecta a vuestro día a día. Esther, ¿qué me dirías? Bueno, el cansancio y el no poder hacer las cosas a la velocidad a la que tú estabas acostumbrada. Yo que he sido también un poco mariprisas, pues ahora te ves limitado. Lo que antes te costaba cinco minutos, ahora te cuesta media hora. Si quieres ir a algún sitio, te lo tienes que planificar para poder llegar a tiempo. En el día a día, yo antes no llegaba a un sitio, cogía la escalera y me subía y punto. Ahora tengo que pedir ayuda. Siempre parece que necesito de alguien cuando la independencia en una persona es muy importante. La autonomía. El quitarte autonomía es uno de los factores que también te influyen mucho. Y lo que dice Julio de empezar con los chiquillos, porque hay mucha gente, personas cultas y que no han oído jamás hablar. El EPOC, ¿qué es eso? Porque se hace mucha campaña antitabaco por el cáncer de pulmón. Pero no se tienen en cuenta la cantidad de otras enfermedades que hay, que es que te limitan tanto tu actividad, tu autonomía, tu libertad, que es que son aplastantes. Y realmente la gente supiera que con el tabaco quemas dinero y sobre todo quemas tu salud. La quemas totalmente. Esa libertad que todo ser humano necesitamos para vivir, la pierdes. ¿Cómo lo vives tú, Julio? Disnea, disnea, disnea. Enseguida cualquier cosa que haga, ya enseguida me estoy ahogando. Estoy hablando en mi casa. Sencillamente. Cualquier cosa que me ponga a hacer, enseguida me estoy ahogando. Es decir, que esos estudios que nos dicen que la disnea o la falta de aire es el síntoma más habitual y que es el síntoma que más compromete la calidad de vida, en vuestro caso, para vosotros sería así. Me gustaría comentarte, Esther, que hablaba Julio en la introducción de las diferencias que hay entre sexos en cuanto a las características de la enfermedad. Y dicen muchos estudios publicados que las mujeres con EPOC tienen más sensación de falta de aire, que muchas veces son más jóvenes, que han fumado menos, que tienen una obstrucción pulmonar similar, a pesar de ser más jóvenes y haber fumado menos, y que sienten más falta de aire que los varones. Quizá esto queda mucho por analizar y por saber cuáles son las características que determinan esto. Pero sí que es cierto que las mujeres lo sienten o así los estudios que lo han analizado lo dicen así. Y a mí también me gustaría preguntaros por una cosa más y le voy a dar paso a Patricia, nuestra enfermera de práctica avanzada, para dejar de hablar yo. Pero sí que me gustaría haceros una última pregunta. Hablamos mucho también, las personas que nos dedicamos o que trabajamos con pacientes que tienen esta enfermedad, que los atendemos, hablamos mucho de lo que implican las exacerbaciones, las agudizaciones de la enfermedad en la vida de un paciente y sobre todo cuando ese paciente tiene una agudización grave y tiene que hospitalizar. A mí me gustaría que me dijeseis desde vuestro punto de vista, ¿qué implica una hospitalización por una agudización de esta enfermedad en la vida de una persona con EPOC? Yo no he tenido ninguna. Esther. Bueno, yo tuve entre... Sobre todo la primera y la segunda, quiero que nos cuentes. Sí, ahí tuvimos nuestra primera relación. Esas. Bueno, es el desconocimiento, es el no por controlar, es que te asfixias, es que te ahogas, es que no sabes por qué. Y entonces, bueno, te reciben en el hospital, te hacen la pruebita esta que hace mucha pupa. La gasometría. Eso, la gasometría. Y bueno, la primera fue de tres días, pero el lunes volví a ingresar. ¿Qué sentí? Bueno, pues sentí tranquilidad. Me sentí protegida. Que alguien me podía dar una solución porque faltarte aire y que te dijeran en casa, pero respira. No ves, estás respirando. No, no puedes respirar. No sé, el acto de aspirar aire y llenar los pulmones es que entre la lágrima, la respiración, todo. Es un cóctel que no sabes cómo reaccionar. No puedes controlar la situación. Es incontrolable tomar. ¿Y tú crees, Esther, y quiero la verdad, que desde esa primera agudización, desde esa primera, segunda vez que nos conocimos hasta ahora, que ha pasado cinco años, básicamente cuatro, menos de cinco, pero bueno, cuatro. ¿Tú crees que hemos mejorado el control de tu enfermedad? ¿Tú crees que lo hemos hecho bien, aunque sea mejorable? ¿Cómo dirías que ha sido el control? Yo me he sentido bien acogida, una gran empatía, tanto por vosotros, luego mi queridísima Patricia, que enseguida le doy un telefonazo para darle la lata. Trato de darte la lata lo menos posible, pero cuando no puedo, la doy. Porque alguien me aconsejó que lo importante es dar la lata. Y bueno, me siento acogida. Lo que pasa es que es verdad lo que decía el doctor Angochea, que muchas veces llegas al médico de cabecera y no sabe muy bien qué hacer contigo. Se meten en el ordenador, mira a ver cuál ha sido tu último ingreso. Entonces, se encuentra quizá un poco desbordado de la situación. Y entonces, pues estás ahí entre dos aguas, que claro, venir a urgencias no te parece procedente, porque tampoco estás tan malo como para venir a urgencias. Y luego la situación que se crea en casa, porque ya se asustan mucho más. Yo creo que he mejorado bastante, sobre todo en saber controlar esos momentos de angustia, porque claro, el psicólogo también tiene su papelito. Y nos escucha, lloramos, nos vamos más calmados y punto. Pues este es el momento idóneo para darle paso a Julio y seguimos con la charla. La verdad es que tanto doña Esther como don Julio han hablado en primera persona, ¿no? Solo las personas con EPOC, en este caso con EPOC evolucionado, tienen la experiencia cotidiana de vivir con EPOC, ¿no? Y de referir esa secuencia cronológica a lo largo del día, ¿no? Me falta el aire, me falta la vida, a pesar de lo cual tienen esa resiliencia, ¿no? Que se conforman, bueno, cuando llegue la primavera estaré mejor, saldré más a la calle, podré estar con mis nietos. En fin, solo ellos tienen esa experiencia que nosotros procuramos compartirla, ¿no? Desde la cátedra Respira Vida, bueno, pues desarrollamos muchas actividades, ¿no? Algunas incluso sorprendentes, ¿no? Música en los hospitales de la Universidad Autónoma. Pues todos los domingos hay conciertos, ¿no? Para nuestros pacientes, cuidadores y familiares. Acaban de venir de Moscú, de un congreso, el médico como humanista, alumnos becados desde la cátedra, ¿eh? Bajo la coordinación de Jonathan McFarlane y del profesor Soriano. Fomentamos la docencia, la investigación y la innovación en enfermedades respiratorias crónicas. Pero don Julio ha dicho algo muy importante, ¿no? Y los chicos de 13, 14, 15 años que ven esos programas por la noche, ¿no? Y que incluso él se ha prestado voluntario, ¿no? A colaborar, ¿no? En ir a los colegios. Bueno, pues decir que desde la cátedra, en este momento, junto con la comisión hospital, sin humo del hospital, pues vamos a ir a esos colegios. Aquí donde estamos, en este salón de acto, se celebró la primera aula respira de la SEPAR en España, ¿no? Este servicio, nuestro servicio tiene la primera aula respira. Y aquí estuvieron 200 niños de 14 y 15 años junto con el defensor del menor. Y obviamente esa aula respira fue sobre la prevención del tabaquismo. Acabamos de editar un libro que va a tener una tirada de 25.000 ejemplares. En todos, además, hay algún esturiano en la sala, hasta en Bable, no solo en gallego, en catalán, etcétera, ¿no? Para llevárselo a los niños a los colegios, para que lo lean y digan que no al tabaco. Esta es la clave, la prevención. Y además, los datos son preocupantes, ¿no? En los niños y quizás más ahora en las niñas, como nos decía el profesor Soriano. Bueno, esta cátedra también nos permite que tengamos dos profesores asociados de la Universidad Autónoma vinculada a la cátedra. A una la acaban de escuchar, que es la doctora Tamara Alonso, pero la otra es una enfermera, es una enfermera de práctica avanzada, Patricia Pérez, ¿no? El papel de Patricia en toda esta orquesta es fundamental. Es la cercanía, es esa persona que está al otro lado del teléfono, esa persona que me va a ver a casa, esa persona que me consuela, que me ayuda, que me cuida, que me quiere. Bueno, Patricia, ¿cuáles son tus funciones? Y por favor, habla con tus pacientes. Hola, buenos días, gracias, Julio. Bueno, yo soy Patricia, enfermera de aquí del Servicio de Neumología, y desde el año 2011 estoy en el programa PAPER, que es un programa de alta precoz del enfermo respiratorio que tenemos en el Hospital de la Princesa, y desde ese programa fue donde conocí a Esther en su domicilio, y también llevo la consulta de autocuidado respiratorio, donde a esos pacientes que veo en el domicilio, a todos los que se pueden después acercar al hospital, pues los recibo para hacerle un refuerzo, pues, de todo el autocuidado y de todos los hábitos saludables que conlleva, o que deben llevar en su día a día para mejorar su enfermedad. En el año 2015, la doctora Tamara Alonso, en urgencias, me derivó a Esther a casa, y fue cuando nos conocimos en aquella primera visita, que duró muy poquito, porque había llamado a la ambulancia, porque no se encontraba bien, había pasado una noche muy mala, con mucha disnea, no había podido descansar, y bueno, yo me acerqué al domicilio mientras llegaba a la ambulancia para echar una mano, y ahí fue cuando conocí a Esther, y tuvimos unos comienzos muy intensos, de mucho domicilio, de mucho tiempo, de sentarnos mucho, y de hablar mucho, de intentar darle paz y sosiego en esa inquietud, en ese nuevo camino que empezaba a andar ella junto con su familia, y bueno, yo creo que, bueno, aunque fueran unos comienzos difíciles, pues pudimos tener una bonita relación que a día de hoy mantenemos, y bueno, a Julio lo conocí, pues ya unos añitos más tarde, yo creo que nuestro primer contacto fue en un paseo que organizó la CEPAR para pacientes, y fuimos a dar un paseo por el centro, y después nos tomamos unos churros, y la verdad que después, bueno, yo creo que el mayor contacto lo hemos tenido en actividades, y en alguna consulta muy poquito, porque la verdad que eres un paciente, una persona que agudiza muy poquito, pero bueno, hemos mantenido un contacto a partir de ese tiempo, en paseos, en el congreso de pacientes, en las charlas que se organizan aquí, bien de inhaladores, de un taller de fisioterapia que también organizamos, y que tiene mucha demanda, y bueno, yo mi labor en eso, tanto en domicilio, en domicilio sobre todo trato la agudización, porque son pacientes agudizados, que acuden a urgencias la mayor parte de las veces, como fue en el caso de Esther, veo, valoro la agudización, y mantengo un contacto directo con el neumólogo que me lo deriva, y después sobre todo, lo que trabajo mucho es fomentar el autocuidado, la independencia, los hábitos saludables, tanto en inhaladores, que es una parte fundamental del tratamiento de la persona con EPOC, pues veo cómo hacen esos inhaladores, si hay que cambiarlos, pues lo hablo con el neumólogo para realizar el cambio, para adaptar ese inhalador, el que mejor sea al paciente, a la persona, también hablamos de la fisioterapia respiratoria, de la oxigenoterapia, como me pasó con Julio, de cómo utilizaba la oxigenoterapia, ¿te acuerdas Julio? Y bueno, quiero que me comentéis un poquito, pues todas esas cositas, a lo mejor que yo haya podido hablar con vosotros, por ejemplo, en tu caso, Julio, ¿te acuerdas el problema que tuviste con el oxígeno, cómo lo utilizabas, las cositas que comentamos, qué problema tuviste tú con el oxígeno, Julio? Yo tengo prescrito desde que, desde que se me ve aquí en el hospital, porque antes se me veía en el centro de Hermanos García Noblejas, y nada más que tenía prescrito dos horas de oxígeno domiciliario, aquí ya enseguida le pusieron 16 horas de oxígeno domiciliario. Tenía el problema entonces de los paseos, ¿no? El salir a hacer ejercicio, que es otro tema que habría que comentar. Pero bueno, saliendo a la calle a pasear, también llevo un equipo portátil para poder respirar. Yo tenía en casa una máquina desde el principio, que de pronto empezó a hacer muchísimo ruido, a pesar de haber recurrido al proveedor, mire usted, al proveedor no hacía caso. Entonces yo, como molestaba ese ruido a los vecinos en mi casa, utilizaba el equipo portátil, lo utilizaba. Y entonces fue, tú me dijiste, es una manera equivocada de trabajar. Tú tienes que trabajar con una máquina que te esté dando oxígeno constantemente y no con una de impulsos como es la que llevo. Ese fue el tema. Es que muchas veces cuando prescribimos o tanto inhaladores, oxígeno, yo creo que muchas veces damos por hecho que el paciente tiene que saber cómo se usa y ahí es donde tenemos nosotros una parte importantísima de nuestro trabajo en explicar y enseñarles cómo deben usarlos, en qué momento, para salir, para estar en casa, para dormir y repasar y reforzar todo ese autocuidado, puesto que se olvida y a veces por desconocimiento no se hacen las cosas bien. Y fue en el caso de Julio que él estaba usando para dormir un equipo a impulsos donde no le suministraba el oxígeno correctamente. En cuanto a los inhaladores, también que en la consulta han ido cambiándole los inhaladores. Hacemos un refuerzo, un repaso de la técnica inhalatoria. Contigo, Esther, a lo largo de este tiempo has tenido una serie de inhaladores que hemos ido cambiando. ¿Cómo te has ido manejando con ellos? El que mejor me va es el de cámara. No sé, o por lo menos me encuentro yo como más segura de que lo he hecho bien. Y el oxígeno, pues yo si estoy parada y quieta no lo necesito. Si me lo pongo después de comer, porque según me dijeron también, cuando más oxígeno se consume es en las digestiones o durmiendo. Y haría una objeción al carrito este del helado que llevamos a todos los sitios, pues que tenga una pila más de repuesto, que tengan más autonomía, porque claro, sales un día por ahí a comer y después te quedas con los amigos o vas al teatro, o lo que sea, y te ves un poco pillada de tiempo. Estás un poco en el aire de si me darás y no me darás suficiente autonomía. Entonces sería otra cosa que sería bueno que se tratara un poquito para que nos diera un poquito más de autonomía. Eso mismo yo he reclamado. La especialista ha autorizado que se metiese por parte del proveedor una batería supletoria. Y eso figura en el informe. Yo he llamado por teléfono al proveedor y que si quieres arroja tal y nada, a mí no me han dado más baterías supletorias. ¿Por qué estamos en eso? Se te acaba las dos horas y ¿qué haces? Llevando cuatro kilos arrastras sin que te sirvan para nada. Y luego yo haría un poco también de hincapié, si Teresa me lo permite, en que seamos muy pesados en hacer o tratar de hacer, aunque no tengamos ganas, la fisiorrespiratoria. Porque yo, aunque esté igual pelando patatas en la cocina, estoy llenando todo el santo día barriga. Para adentro, para afuera. No sé, me creo que así hago mucho, pero también el hacer un poco de bici o caminar, según dicen, entre comillas, nos ayuda. Entonces yo me creo lo que me dicen y trato de hacerlo. Hombre, desde que nosotros nos conocimos en aquellos comienzos muy duros y que tú no te creías capaz de hacer todo lo que haces ahora, ¿te acuerdas? Que te obligábamos a irte a la playa, a que te escapa. Sí, sí, fue una obligación, fue bajo prescripción facultativa. Al final, en tu cabeza se ha producido un cambio. Una vez lo hablamos, que si habías aceptado la enfermedad y me dijiste, es que no, que eso no... ¿Cómo me dijiste? No la acepto, pero sé que la tengo, porque es muy duro aceptarlo. Pero si nosotros hemos visto un cambio importantísimo en ti, siempre con el apoyo de la familia, que a ti eso te ha pesado mucho, la sensación de que has limitado, has cortado las alas a tu familia y yo siempre he visto a tu familia y a la mujer de Julio igual, caminar al lado tuyo sin descanso. Sí, pero algunas veces no tanto. Bueno, bueno, porque de todo nos cansamos y eso yo creo que es parte... Y lo de la playa habría mucho que hablar, porque es que cuando salimos de Madrid es que es como si nos fuésemos al extranjero. Aquí estamos muy cobijaditas por la princesa. Sí, pero habéis aprendido a caminar también un poco independiente, aunque sepáis que tenéis nuestro apoyo a ser valientes, a salir y sobre todo daros cuenta de que podéis salir y que quitaros un poco el miedo, porque la primera vez que te dijimos que te fueras a la playa, que te fueras a la playa, tenías un miedo tremendo. Claro, porque me iba del nido. Te fuiste a la playa y volviste dos meses después, dos meses como nueva, ¿te acuerdas? Sí, pero el ingreso del Neumotoras, me vine de la playa el 23 y menos mal que me dio el 24 de septiembre. Bueno, pero bueno. Porque si no, fíjate tú en Huelva, allá. Pero bueno, eso fue ya posterior, pero ya tenías tú un manejo de la situación y por eso te viniste para Madrid, porque sabías que tenías que estar aquí cerquita, pero sí ha habido un cambio. Yo creo que todas esas cositas que te vamos diciendo en domicilio, en las consultas, Teresa en su gimnasio, pues yo creo que han ido calando y habéis ido dándole la importancia que tiene y habéis notado, porque nosotros lo notamos, cómo ha ido mejorando vuestra situación a pesar de que tengáis esa disnea, pero cómo sois capaces de seguir haciendo vida propia, de poder disfrutar del ocio, de poder disfrutar de salida, de cosas del día a día, de ir recuperando un poco la vida, que aunque no sea igual que la anterior, como cuando me decías tú, es que yo montaba en bicicleta el verano anterior, pero bueno, ahora montas en una bicicleta estática, no te mueves de casa, pero bueno, pero sigue disfrutando de esa bicicleta, pero habéis sabido adaptar la vida, y yo creo que eso a veces también es importante, adaptar el día a día a vuestra situación y seguir disfrutándolo, y yo creo que eso sí habéis conseguido y no es fácil. Es que no te queda otro remedio, son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas, te tienes que adaptar por narices, o te mueres de asco o te espabilas, no tienes más remedio. Entonces, tienes... Sí, no, no, por supuesto, en eso te doy la razón, pero no es fácil, y vosotros habéis conseguido hacerlo, y eso es la verdad que es de alabar, y yo siempre te lo digo, que aunque cueste hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, porque hay que seguir viviendo y darle calidad. Tenemos nuestros días, ¿verdad, Julio? Hombre, y derecho tenéis a tener esos días, Esther, faltaría más, como los tenemos todos, pero a pesar de tener esos días, seguís batallando, seguís disfrutando, dándole calidad de vida a vuestros días. Y nuestras broncas con nuestros escuderos. Pero eso forma parte de la salsa de la vida, el poder tener con quien discutir. Bueno, si tú lo ves así, igual es causa de separación, ¿eh? No lo sé. No, no, no. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Dar vida a la vida de nuestros pacientes con EPOC, ¿no? Y para eso sería muy interesante diagnosticarlos pronto, no cuando ya tienen una función pulmonar muy deteriorada, ¿no? Y en esto de dar vida a la vida, pues nosotros tenemos fármacos y combinaciones de fármacos que han demostrado mejorar la calidad de vida, mediante el cuestionario de Saint George y el CAT, han demostrado mejorar la función pulmonar o frenar la caída de la función pulmonar, reducir agudizaciones, reducir hospitalizaciones, incluso mejorar supervivencia. Pero a ese tratamiento farmacológico casi tan importante o más que el tratamiento farmacológico es el tratamiento no farmacológico. De manera que en esta mesa, no cabemos todos, ¿no? Pero tendría que haber una nutricionista. El tema de los aspectos nutricionales en la EPOC es muy importante. A última hora no ha podido venir nuestro psicólogo, David Rudilla, que es un crack, ¿no? Porque detrás de doña Esther y don Julio hay una persona, no hay un paciente, no hay una enfermedad que se llama EPOC. Hay una persona, una persona que piensa, siente, llora, se ve limitada, vive una situación de incertidumbre, quiere hacer más que lo que hace y esa persona a veces su esfera psicosocial también está afectada, ¿no? Cuando tenemos un paciente tenemos lo físico, la disnea, el síntoma prínceps. Pero tenemos lo psicológico, tenemos lo social, si me apuran lo espiritual, ese concepto holístico de una persona. Por ahí va la humanización. Somos personas que trabajamos por y para personas. Y estas personas sienten y nos necesitan. Y también nosotros, los profesionales sanitarios, los necesitamos. Me llamo David Rudilla, soy psicólogo y trabajo en el servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Trabajo con pacientes respiratorios, tanto EPOC como otras patologías, pero básicamente estoy trabajando con EPOC. ¿Cómo impacta una enfermedad como la EPOC a nivel psicológico? Hemos de tener en cuenta que una enfermedad como la EPOC no solamente son síntomas físicos como la falta de aire, la disnea, la ogo. Hay unos síntomas psicológicos, que es la ansiedad, la depresión, incluso aspectos psicológicos como el insomnio, que impacta y tiene un reflejo. Pero también es una enfermedad que impacta también a nivel social, con el aislamiento, alteración de las relaciones sociales y familiares. Y luego hay un impacto que yo llamo la parte más psicológica, más esencial de la persona, que es la dimensión esencial. Impacta en la esperanza, la sensación de legado, la dignidad, en aspectos de conciencia de uno mismo. O sea, es una enfermedad que tiene un impacto muy grande porque cambia todo tu sentido del yo. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que las consecuencias de una enfermedad como la EPOC van más allá de los síntomas, como estamos físicos, y acepta como mucho las emociones y las emociones van variando día a día y precisamente las emociones ayudan a que una persona lo pueda llevar a mejor o peor. Es decir, tiene un impacto muy grande. Y hay una cosa que yo siempre digo y siempre recomiendo a toda la gente cuando le explico que trabajo con pacientes respiratorios y que en EPOC, que la falta de aire es uno de los síntomas más horribles para la persona. Yo siempre lo digo, las dos muertes más horribles que a mí se me ocurren es morir ahogado y morir quemado. Bueno, yo tengo mucho vértigo y morir cayendo. Pero creo que esas dos muertes todo el mundo comparte que es un sufrimiento muy grande la falta de aire. Por lo tanto, podemos entender, podemos ver a nivel psicológico lo que puede suponer tener una enfermedad en la que, no llegas, ya no solamente la pérdida de autonomía, porque no puedes hacer cosas, sino vivir con esa sensación de ahogo. Y todo el mundo siempre piensa, estás nervioso, no estás nervioso y al final acaba teniendo la persona, acaba desarrollando una desmotivación, un síndrome de desmoralización que no tiene muchas veces que ver con depresión, que es ese desánimo, la sensación de fracaso, porque a veces la EPOC es consecuencia de unos hábitos de vida poco saludables. Y ahí viene el tema de culpa, que eso también es otro tema muy grande para abordar. Pero ese desánimo, la desesperanza, hay muchos momentos en la EPOC en los que la persona de pronto, y ahora te ponen oxígeno, y ahora tienes que renunciar. Es una enfermedad en la que tu vida se convierte en pérdidas, constantemente tienes que asimilar pérdidas. ¿Cómo no va a afectar a nivel psicológico? Y luego hay una cuestión que a mí me impactó mucho como psicólogo cuando empecé a trabajar con EPOC, y es que es un paciente que está como oculto, en el sentido de que está muy en su casa, es un paciente que no se ve, es el paciente del que se habla del paradigma, cuando se habla de la cronicidad se habla de EPOC e insuficiencia cardíaca, y en cambio el paciente EPOC es un paciente que como está en su casa, que depende del oxígeno, que ahora puede salir con el portátil pero no tiene mucha autonomía, es decir, es un paciente que no es visible, o sea, tiene una connotación social y personal muy importante, muy negativa creo yo, que es necesario trabajar claramente con ellos, con los pacientes y sus familiares. ¿De qué manera se mejora o se interviene como psicólogo? Bueno, hay muchísimas formas de abordar. La psicología de la salud no tiene mucho que ver con la psicología de la salud mental, en el sentido de que aquí el problema es un problema real, es decir, es un problema de, no le podemos decir a un paciente con EPOC, no te preocupes, no pasa nada, porque el paciente nos manda a tomar fríos, porque eso no se puede decir a una persona, que tiene un problema real. ¿Cómo interviene? Yo tengo una forma de trabajar una aproximación al paciente de una perspectiva muy humanista, y es decir, no busco la patología, sino busco sus fortalezas para a partir de ahí construir, que es un poco, yo creo que es lo que necesitamos. Todas las personas se olvidan de que son personas. De hecho, yo lo digo mucho, cada vez la palabra paciente... Yo creo que los pacientes entren a la consulta y salgan personas. Entonces, yo hay un día entero que me dedico con las personas que vienen a la consulta a hablar de quiénes son. No les hablo de la enfermedad. Les hablan de sus filias, sus fobias, sus pasiones, lo que no les gusta, lo que les disgusta, lo que han hecho, lo que querrían hacer. Porque quieren que Manolo sea Manolo. Que Esther sea Esther. Que Paco sea Paco. Porque se han olvidado de eso. Y yo creo que hay que dedicar... Yo dedico... De hecho, se sorprenden porque dicen... ¿Qué me estoy hablando? Y al final le digo... ¿De qué hemos hablado hoy? De ti. Y es lo primero que hay que hacer. Porque creo que a partir de ahí, una persona es más consciente de lo que tiene y también de lo que ha perdido. Y esto es la segunda parte que hay que trabajar. Hay que trabajar mucho, como he comentado, la desesperanza y la desmoralización. El ser humano tiene esperanza siempre. Y aunque somos adaptativos por naturaleza, siempre queremos... Incluso esperamos un milagro. ¿No? Si la gente... Compramos lotería a todos para que nos toque, tenemos menos probabilidades de que nos toque la lotería, que de curarnos de un cáncer de pulmón. ¿Cómo no vas a intentar esperar que te cures, no? Si hacemos ese tipo de comportamientos. Hay que ajustar la esperanza a objetivos realistas. Y aunque yo no pueda ir a hacer una maratón, lo que no quiere decir es que yo no pueda salir a la calle si organizo alrededor de mi vida para poder salir a la calle. Las renuncias que uno hace las tiene que cambiar por otra cosa. Y eso es una cuestión en que trabajamos mucho en consulta. Es muy interesante ver como personas que piensan que ya no es lo único que están haciendo es perder el tiempo en esta vida, lo recuperan con pequeños objetivos. Hay una parte muy importante que yo creo que... y que trabajo mucho en EPOC. Es muy característico de esta enfermedad y es la culpa. La culpa porque... Harper decía que para el dolor hay anestesia, pero para la culpa no hay una anestesia. Porque la culpa solo se libera cuando hay una reparación. Y la persona que ha fumado durante todos los años y tiene una EPOC piensa que ya no va a poder. que se lo merece, que como he hecho esto, que ejemplo le da a mi familia. Hay que trabajar mucho la culpa. Y la culpa solo se consigue liberar cuando uno se perdona. Y eso es un trabajo que no es fácil porque la culpa tiene... Cuando se junta con la vergüenza ya es como muy... O sea, es una evaluación del sí mismo muy negativa. Y eso es... Dedico mucho tiempo al paciente con... a la persona con EPOC en trabajar el tema de la culpa. Y luego un aspecto que yo estoy muy obsesionado con ese tema es la dignidad. Hay una pregunta que yo le hago siempre a todas las personas que veo y es... ¿Qué necesito saber sobre ti para darte la mejor atención posible? Y a lo mejor necesito saber que su mejor familiar que más quiere es Margarita. O a lo mejor lo que necesito saber es que le encanta la playa. O a lo mejor lo que siento es que se quiere morir. O a lo mejor lo que quiere es que quiere curarse. Pero ¿qué necesito saber? A lo mejor me dice que soy sordo y no oigo bien. Y me da vergüenza decirlo y a veces hago como que me entero pero no me entero. Eso es respetar. Y es... A partir de ahí construir la dignidad de la persona. Porque una persona con EPOC tenemos que ser... Yo estoy muy contento en La princesa porque creo que al final lo psicológico no es solamente del psicólogo. Si uno es el enumólogo, la enfermera, todo el mundo participa de esto. Que luego yo pueda hacer un trabajo más específico que hay que hacerlo. Porque no todo el mundo puede ser psicólogo, pero yo no puedo ser médico. Pero creo que que todo el mundo preguntemos esto a las personas que tienen EPOC. Vamos a conseguir que empecemos a pensar en su dignidad de una forma muchísimo más activa y proactiva. Es muy bonito cuando... Y las personas lo agradecemos todos. Cuando alguien se acuerda de ti, de algo tuyo, de qué tal fue la boda de... Cómo te lo pasaste, nos sentimos entendidos y escuchados. Y creo que hay que partir por ahí en el paciente con EPOC. ¿Qué consejos, David, le darías a enfermos de EPOC? Bueno, dar consejos, como dice mi madre, es complicado, ¿no? Sobre todo que no piensen en sí mismos como pacientes. Creo que es lo primero que tiene que pensar en sí mismos como personas. Y pensar como personas significa recuperar todo lo que son, desde lo que les gusta a lo que no les gusta. Y que tienen que defender eso y ir por delante con eso en la vida, ¿no? Creo que es importante el darse permiso. Y cuando uno se siente mal, darse permiso a sentirse mal. Porque no nos escuchamos. Parece que como somos personas mayores no podemos dejar que fluya las emociones. A veces es mejor que fluyan y cuando las dejamos fluir tienen menos recorrido que cuando las contenemos que salen desbocadas, ¿no? A nivel psicológico, si uno se siente mal, que reivindique la atención psicológica de la persona. Y eso, las personas que tienen una enfermedad son los primeros que tienen que decirlo, ¿no? Y que no se vean... Lo que me obsesiona muchísimo es que una persona con EPOC piense que no tiene ya nada que hacer. Que piense en todo lo que quiere hacer. Y entre todos tenemos que conseguir que pueda hacer cosas. Hay cosas que no vamos a poder correr una maratón. Yo no corro una maratón, ¿no? O sea, ahí no tengo EPOC. Pero eso no significa que no puedo hacer otras muchísimas cosas. Entonces, pensar siempre en lo que quiero hacer. Tener objetivos realistas, de verdad, lo que he comentado, creo que es la mejor cosa que uno puede hacer por uno mismo. Bueno, pues dentro de esta orquesta, en la que el nutricionista, el psicólogo, junto con la enfermera, junto con el médico de primaria, junto con el especialista, hay un papel muy importante para la fisioterapia, ¿no? La fisioterapia respiratoria. Nosotros tenemos la suerte de encontrar en nuestro grupo con María Teresa Hernández, ¿no? Que es una fisioterapeuta de primera. Igual que el enfermo de POC es un enfermo de primera, tú eres de primera. Y nos lo vas a demostrar ahora, porque además nos vas a ilustrar, ¿no? Con una serie de ejercicios y unas diapositivas. Bueno, pues Teresa... Siempre estamos buscando a Teresa. ¿Dónde está Teresa? Yo no voy a intentarlo. Cuando acabe este simposio, Teresa, Patricia y Tamara harán un taller de fisioterapia respiratoria dentro de la cátedra RespiraVida para un grupo amplio de pacientes. Teresa es muy importante en esta orquesta. Teresa, ¿qué nos cuentas? Bueno, en principio, darte las gracias, Julio, porque yo estoy en la fisioterapia respiratoria gracias a Julio, a su impulso, y luego al tener la suerte de conocer a pacientes como Esther y como Julio, que siempre es un placer. La fisioterapia siempre es conocida por el tema osteomuscular y a lo largo de los años ha ido cambiando mucho el enfoque de la fisioterapia y se ha visto el gran peso que tienen pacientes respiratorios. La evidencia científica, como comentaba el doctor Ancoechea, nos ha ido mostrando que si trabajamos con el paciente respiratorio su calidad de vida mejora mucho. Aunque el valor espirométrico no mejore, el paciente refiere que mejora de una forma muy importante su calidad de vida cuando hace entrenamiento al esfuerzo, cuando realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria. Entonces, nosotros, ¿cómo enfocamos el trato con el paciente? ¿Qué es lo que le podemos aportar al paciente respiratorio dentro de este gran engranaje que forman todos estos especialistas? Pues nosotros trabajamos sobre todo tres aspectos. El primero, colaboramos como el resto dentro de la educación terapéutica. Ayudamos al paciente a entender qué es lo que le pasa, por qué siente disnea, qué es la disnea, qué es lo que está pasando en sus pulmones y por qué no puede hacer una vida normal, por qué se ahoga cuando hace cualquiera de las actividades que hacía antes. Le intentamos explicar cómo afecta su musculatura, qué es lo que le está pasando también a nivel osteomuscular, qué es lo que pasa, por qué tiene agujetas, por qué tiene dolor en los músculos, por qué no puede hacer las actividades que hacía antes, por qué se ahoga antes. Le reforzamos y le hacemos entender la importancia de la nutrición, que ese músculo tiene que estar muy bien alimentado para que cuando nosotros le pongamos en marcha y le pongamos a hacer ejercicio, mejora su efectividad y sea capaz de hacer ejercicio con menos gasto cardíaco y menos gasto de oxígeno. Y sobre todo le enseñamos a convivir, a darle la mano a esa disnea y a entender que cuando siente sensación de ahogo no siempre hay que parar. A veces hay que hacer las cosas más despacio o hay que organizarse de otra forma. Y esto es algo que hacemos en el día a día cuando están en tratamiento con nosotros. El intentar irles proporcionando experiencias positivas, porque solo se aprende a través de la experiencia, de lo que ellos sienten, de lo que ellos experimentan, de cuando trabajan y hacen ejercicio físico, aunque sientan un poquito de disnea, sean capaces de entender, vean y vivan que pueden seguir pedaleando a pesar de que sienten un poquito de ahogo. Y eso les permite entender y continuar trabajando y adherirse a eso que vemos que es tan efectivo como es el ejercicio físico. Entonces, todo eso lo hacemos a lo largo de todas las sesiones que tenemos con ellos, con los talleres. Es una parte muy importante que, como ha dicho Patricia, el hablar con el paciente y el explicarle y el hacerle sentir cosas para que las pueda entender y luego interiorizarlas y vivirlas. Hacemos luego otro campo, que son los ejercicios de fisioterapia respiratoria, donde le enseñamos claramente cómo tiene que coger el aire, echarlo, cómo tiene que trabajar esa ventilación para que sea más efectiva, para que se canse menos, para que tenga que respirar menos veces por minuto, para que trabajemos mejor, para mejorar la eliminación de secreciones. Le enseñamos a relajarse, a no angustiarse, y todo ello a través de las técnicas respiratorias. Y luego trabajemos el último aspecto, que es el pilar fundamental, el ejercicio físico, la actividad física. A medida que se va estudiando la EPOC, se va descubriendo que va teniendo más peso el hecho de que el paciente se mueva. Teniendo un nivel, una espirometría similar, un F1 similar a otro paciente, el paciente que está en movimiento, el que sale a la calle, el que hace cosas, tiene mayor calidad de vida y mejor pronóstico que el que está en su casa, en el sillón. Y eso es algo que es un hecho, irrebatible. Entonces, cuando Esther ha comentado, bueno, me decís que es bueno, tú lo has vivido. Entonces, hay que moverse. Y ellos se lo demostramos, les ponemos en marcha. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Ahora lo voy a poner en marcha. Cuando tenéis contacto con un fisio, lo primero que hace el fisio es ponernos a trabajar. Esto de escuchar solo, no, hay que trabajar. Entonces, ¿cómo trabajamos con ellos? Pues, ¿qué es lo primero que hacemos cuando empezamos a adiestrar al paciente? Pues, lo primero que hace cuando entra con nosotros en una sala, es enseñarles esto. La importancia que tiene la higiene de manos o cualquier otra técnica de limpieza para evitar el contagio. Adiestramos en una buena higiene de manos y unas buenas medidas para evitar el contagio. Les enseñamos cómo tienen que tomar la medicación siempre antes de hacer ejercicio. El tema del oxígeno, que se lo quitaban para ponerse en la bicicleta en casa o que no se lo ponían, solo se lo ponían para ver la tele. El adiestrarles el uso correcto de la oxigenoterapia o el reforzarles las buenas técnicas de nebulización. Siempre trabajar de forma coordinada con enfermería, con neumología. El intentar organizar sus actividades del día a día alrededor de esa disnea, pero sin vivirlo con angustia. Es decir, tienes que aprender a cómo respirar mientras estás duchándote. Tienes que aprender a cómo respirar mientras estás cocinando. Pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer. Tienes que hacerlo de una forma determinada. Y eso se enseña en el día a día. Nosotros hacemos desde los talleres como el que vamos a hacer hoy en el aula Respira hasta los grupos de entrenamiento al esfuerzo que hacemos durante dos meses hasta grupos de fisioterapia respiratoria que hacemos también de forma grupal arriba en la novena planta. Hacemos mucha educación. Nos parece que el pilar fundamental del paciente tiene que saber qué es lo que le está pasando. Tiene que entenderlo porque es lo que nos va a permitir adherirle a los tratamientos que son realmente eficaces. Y luego vamos a hacer esa segunda parte en la que nosotros le enseñamos cómo tiene que coger el aire. Tiene que usar su nariz. Tiene que usar su boca. Tiene que usar su transverso del abdomen. Tiene que usar sobre todo esta, la cabeza. Y tiene que estar tranquilo. Y tiene que controlar y hacer voluntariamente uso de ese raciocinio para evitar entrar en ese ciclo del miedo y de la angustia. Me estoy ahogando. No puedo seguir. Voy a llamar a urgencias. Vamos a pararnos. Vamos a pensar. Vamos a respirar. Pero lento. No de prisa. A grandes bocanadas. No sirve para nada. Y lo vamos haciendo todos los días. En pacientes, cuando vienen de su casa, les enseñamos dónde tienen el diafragma, qué hay que hacer con él, cómo tiene que coger el aire muy lentamente por la nariz, cómo tiene que mantenerlo dentro, evitar estar haciendo una hiperventilación en la que el aire no se mantenga dentro. Aquí veis fotos de... Habéis visto que pone 2007. Tenemos fotos incluso del 2005. Llevamos mucho tiempo trabajando con los pacientes. Y los conocéis a casi todos. Entonces, una vez que les enseñamos cómo tienen que coger ese aire, sobre todo les vamos a enseñar a soplar. Porque ellos saben que tienen problemas para coger aire. Eso lo tienen muy claro. Se ahogan y no pueden meter aire en los pulmones. Pero ¿cuál es realmente el problema? Que no dejan que el aire salga. No lo eliminan. Entonces, practicamos con ellos ejercicios tan sencillos en el que ven que durante muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo del que tardan en llenar el pulmón, tienen que estar expirando. Y la primera vez que les damos una pajita para soplar en un vasito y les decimos y ahora coge aire, manténlo dentro. Y ahora muy suavecito haz burbujas pequeñitas durante todo el tiempo que puedan. Y les cronometramos o les enseñamos cuánto tiempo están. ¿Qué es lo que pasa? Que están muchísimo más tiempo del que han estado cogiendo aire. Porque tienen mucho aire dentro que no es eficaz, que no sirve. Y les enseñamos a eliminarlo. Haciendo algo tan sencillo como... Y les enseñamos a hacer una expiración lenta, larga, profunda. Eliminando esa hiperinsuflación que tienen, eliminando ese pulmón, ese aire que tienen en el pulmón que sobra, que no sirve y que no permite que se llene de forma eficaz. Y luego les enseñamos a arrastrar los mocos hacia afuera con algo tan sencillo como el tapón de una botella, por ejemplo. Y hacer una expiración lenta con la glótis abierta que arrastre el moco hacia afuera sin provocar la tos. Porque la tos solo es eficaz cuando está por encima del esternón. El moco que está por dentro no sale con una tos, pero sí sale haciendo una expiración lenta con glótis abierta. Y todas estas cosas las aprenden y una vez que las aprenden las utilizan en cualquier sitio. Les enseñamos las posturas en las que es más fácil trabajar para el diafragma, en las que la disnea aparece con más dificultad. O en las que cuando ya ha aparecido la disnea, porque han subido una cuesta o porque han realizado una actividad agresiva, ellos pueden colocarse de forma que sea más fácil recuperar la ventilación fijando los brazos. Todas estas cosas son las que vamos trabajando a lo largo de las sesiones para que ellos puedan tener una experiencia siempre de lo que nosotros queremos que aprendan. Hay que practicar, hay que hacerlo para realmente poder luego llevarlo a su práctica, a su día a día. El otro día en el grupo en el que estábamos ahora trabajando con Enrique y que Patricia ha estado con ellos el otro día, uno de ellos tuvo una crisis de disnea. Y no sé si estabas tú cuando lo contó. Y dice, estuvo a punto de llamar a emergencias porque me ahogaba. Dice, ya se me estaban poniendo los ojos en blanco y ya tenía la sensación como de pérdida de conocimiento. Dice, y no sé de dónde me salió la voz de Teresa, apóyate, respira. Y de repente dice, oh, no fue un milagro. Eso es como reeducas o reentrenas algo, es repites y repites y repites y se queda grabado un automatismo en el que él ya sabe que es un recurso que puede utilizar cuando lo necesite. Entonces, en eso consiste nuestro trabajo, el repetir, el repetir, pero al final conseguimos el objetivo. Y la parte más difícil para ellos. Ellos se ahogan. Se ahogan y tú les estás diciendo que, aunque se ahoguen, tienen que seguir moviéndose y tienen que seguir haciendo ejercicio. Y claro, ellos siempre me dicen lo mismo. Cuando está la señorita Rottenmeyer al lado de tu bicicleta y le estás diciendo, puedes aguantar un poquito más, pedalea un poquito más, más rápido. O le pongo un poco más de resistencia. Vamos, que son cinco minutos más. No me queda más remedio que hacerlo. Pero cuando me voy a mi casa, que ya no hay nadie obligándome, es mucho más difícil ser capaz de continuar haciendo ejercicio. ¿Cómo podemos conseguir eso? A través de esa experiencia. Ellos han visto que pueden hacerlo. Que han entrado con una sensación de disnea de borg de tres o de cuatro y que cuando se han bajado de la bicicleta tienen una sensación de dos, tienen menos sensación de disnea después de estar pedaleando. Y eso lo tienen que vivir, lo tienen que sentir, porque entonces será cuando se vuelvan a subir a la bicicleta día tras día. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros. Darles, ayudarles y compartir con ellos esa experiencia. Además la comparten entre ellos, se lo pasan súper bien, ¿verdad? Hacen pandi, se refuerzan, quedan luego después. Pues vamos a intentar apuntarnos juntos a este gimnasio. Socializan con gente como ellos. Que se fatiga como ellos cuando caminan lo mismo que ellos, que es muy importante. Y nosotros, pues aquí veis, por ejemplo, fotos de cómo son las sesiones de entrenamiento. Esta es una foto de un programa que iniciamos en el hospital de inicio de actividad física precoz en el paciente ingresado. Porque al paciente le pasaba lo mismo. En el momento en que ingresaba se mejoraba su función respiratoria porque se le ponía todo el paquete terapéutico necesario, pero dejaba de moverse. Con lo cual empeoraba su capacidad de hacer ejercicio aeróbico. Y entonces, cuando vimos que haciendo un poquito de actividad física durante el ingreso no perdían esa forma física, no perdían esa capacidad de la marcha, se empezó a trabajar ese aspecto. Aquí vemos distinto tipo de pacientes haciendo todas esas actividades que nosotros les ponemos a hacer. ¿Qué les ponemos a hacer? Pues algo tan sencillo como un terabal, una gomita como esta, nos puede proporcionar una actividad física muy importante, sobre todo para el miembro superior, que es una parte fundamental de la caja torácica que es la que nos va a permitir abrir y flexibilizar esas costillas, expandir ese toras que es el que tracciona luego de ese pulmón. ¿Y cómo lo ponemos a trabajar? Pues le pedimos algo tan sencillo como que traccione de una goma, pero siempre de una forma especial, respirando como nosotros le indicamos. Le ponemos a trabajar todo tipo de músculos. Ya os digo que normalmente trabajamos mucho el miembro superior y ahora os enseñaré algún ejercicio del miembro inferior, pero siempre le vamos a pedir que respire de una forma controlada, que siempre coja aire en el momento en el que estamos en reposo, que mantenga el aire dentro, el momento de la apnea es importantísimo y luego siempre que haga el esfuerzo, que sople, para que la fatiga y la disnea no aparezca. Y hacemos pautas de ejercicios de 10, 20, 30 repeticiones, enfocados siempre en las necesidades. El paciente que se ahoga más cuando se está duchando, pues trabajamos más trices o trabajamos más la musculatura elevadora del brazo. El que se fatiga más con la sartén, el paciente que cocina o que tiene que sacar las cosas de debajo de la mesa, le ponemos a hacer sentadillas. Algo tan sencillo como hacer este gesto. ¿Veis cuando soplo? Nos permite, haciendo X repeticiones al día, mejorar mucho la capacidad del paciente de hacer ejercicio físico. Y le decimos que tienen que hacer ejercicio aeróbico. En una cinta, en una elíptica, en una bicicleta estática o en un pedalier. Tenemos la foto luego del paciente de Argimiro, en el que se la puse luego el otro día a mi madre porque le dije, ves, 91 años y sigue pedaleando. Es muy importante. Un pedalier es súper fácil de tener en casa, es una herramienta eficaz que ya ha demostrado su eficacia con pacientes de diabetes, con pacientes de cualquier otra característica y que es algo tan sencillo como tenerlo escondido debajo de la mesa y mientras ve la novela, como le digo yo a mi madre, que esté pedaleando. Pedalear y respirar. Y estar media hora, tres cuartos de hora, diez minutos por la mañana y diez minutos por la tarde, lo que se pueda. No me digáis que es difícil. Lo puede hacer cualquiera. Y esto hay que demostrárselo. Lo tienen que vivir para que luego lo hagan. Y cuando lo experimentan, como Argimiro, no lo dejan de hacer. De hecho, yo creo que se hacen adictos al ejercicio. ¿Eh? Y tienen, de verdad, hay algunos que no se lo saltan bajo ninguna circunstancia. Lo que se ha visto ahora también es que además de entrenarles y de enseñarles, tenemos que lograr dar el paso siguiente, que es que esa experiencia la trasladen a las actividades que a ellos les hacen felices, que les llenan la vida de felicidad, que les proporcionan experiencias gratificantes. Ejercicias, digo, actividades de su día a día. Desde sacar a su perrito, hasta quedar con los amigos para jugar a la petanca, hasta ir a jugar una partida o ir a jugar con los nietos. Pero realmente lo que es eficaz es aumentar la cantidad de actividad física que hacen en su día a día. Cuanto mayor número de horas de actividad física hacen, mejor pronóstico tienen. Pero es que además son más felices, ¿o no? No es llenar días, no es llenar horas. Es realmente vivir. Y bueno, lo que estábamos comentando, siempre con control de la respiración para intentar evitar la aparición de la disnea o si aparece la disnea que la controlemos. Y nada, recordarlos a los pacientes que tienen esta página web para poder ver todos los ejercicios que nosotros estamos comentando de forma gratuita en internet, que los hemos hecho para ellos, exclusivamente. Así que nada, aquí tenemos una foto de Argimiro que me proporcionó Patricia, demostrando que con 91 años y después de 7 u 8 de haber estado conmigo, sigue trabajando. Pero no solo la foto de Argimiro. Vamos a poner un vídeo, ¿no? Un vídeo que le grabó precisamente Patricia y en el que además habla de ti. Yo conocí a Argimiro, yo creo que era yo residente, ¿eh? Y tiene 91 años. De manera que, fijaros, fijaros cómo puede vivir un enfermo con un EPOC avanzado y cómo se esfuerza cada día. Adelante con el vídeo, por favor. ¿Ahora, Argimiro? Pues estoy pedalando. ¿Y eso cuándo lo haces, Argimiro? ¿Cuándo haces el pedalier? Por la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Cuánto tiempo? Entre 15 y 20 minutos. Con un poquito de resistencia, me has contado, ¿no? Sí. Tienes que tensar un poquito la tuerca. ¿Y desde cuántos años llevas haciendo el pedalier? Yo creo que esto tendrá tres años y medio con la línea. Vale. ¿Y lo que tienes en la mano qué es? Pues es un computador de la aspiración. ¿Y eso? ¿Cómo se llama? ¿Un incentivador? Sí. ¿Y eso cuándo lo trabaja? Esto por la mañana también. Algún día por la tarde, pero poco. Casi siempre. Al terminar el... Lo de la gimnasia. Tiro esto. ¿La gimnasia a qué te refieres? ¿A los ejercicios respiratorios? A los ejercicios respiratorios, sí. Vale. ¿Y cuáles hace? ¿Qué ejercicios respiratorios hace? Pues eso lo hago mucho, ¿eh? ¿Cuáles? Si quieres te los muestro. No, para que no te agotes, cuéntame los argimiros. Claro. Hago de rodillas, hago una goma estirando los brazos. ¿Sí? Hago el... Lo que hago así con las manos en el... ¿La respiración diafragmática que se llama? Luego levanto los brazos. ¿Todo eso controlando la respiración? Sí. Vale. Todo lo que hacía allí con Teresa, que para mí fue de los mejores que había de él. A mí, ahora cada uno. Bueno, es una buena maestra, porque mira. Sí. Tú sigues trabajando todos los días los ejercicios en casa, que es muy importante. Darle recuerdos, argimiro. Hombre, por supuesto. ¿Cuántos años tienes, argimiro? ¿Cuántos? ¿Años? Tengo. Noventa. Noventa años y mira con qué ritmo pedalea. Dale un saludo a Teresa. Sí. Despídete de Teresa. Teresa. Un abrazo. Ya sabes que todos me encuentran dentro del día. Bueno, ya ven, ¿no? Vivir con EPOC. Dar vida a la vida de nuestros pacientes con EPOC. Ha sido un simposio realmente estupendo, ¿no? Yo he disfrutado con vosotros, con nuestros pacientes. Y espero que les haya servido a todos ustedes y que, bueno, que esté a la altura de este segundo congreso de FENAER. Muchas gracias al profesor Soriano, a la doctora Milagros González Béjar, Patricia Pérez, Tamara Alonso, Teresa Hernández. Como ven, aquí hay una gran orquesta, ¿no? Que interpreta una sinfonía que sabe conjugar los conceptos con los afectos. Y que además al paciente respiratorio crónico, al paciente POG, le dice, estamos contigo. Como se llama este simposio, contigo digo mejor conmigo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.